Señoras y señores, los sirvidos son a la Chacarita, los sirvidos son para el puntero del torneo. Así reciben al equipo de la Ruzo Sieliski. En el monumental aquí en Tucumán, señoras y señores, ya está Chacarita, ya está el puntero, el Nacional. Y aquí están todos los tucumanos, hinchas de Atlético, señoras y señores. Este es el recibimiento para Atlético de Tucumán. Este es Paez, Paez, buena pelota, buena bocha para García. Sí, 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 García, sí, el Pulga, sí, dos. ¡Gol! 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 El de Atlético, señores, empujó el Pulga. Atlético gana en Tucumán frente al puntero, frente a Chacarita. Por 1-0, el gol del Pulga Rodríguez. La última bola del partido, o lo empata Chacarita, o lo gana Atlético. Atención, Arostegui por adentro. Qué tensión que hay en el estadio, lo persigo, lo siento. Se viene por adentro González, centro cerrado. Señoras y señores, ganó Atlético. ¡Gol! 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 ¡Gol!